Son acondicionados en correspondencia con la situación actual de la empresa. Cercanas a las unidades de producción, las casas ya están habitadas en su mayoría, proceso que facilita el cuidado y protección de los animales. La entrega de recursos disponibles continuará en la medida de la entrada de los mismos. Le estamos entregando también un teléfono móvil para cada una de las viviendas. Le estamos entregando refrigeradores que aún y cuando no están completas, pero sí se van a completar, le vamos a entregar la unidad de inducción también. Y eso nos va a servir no solamente para que el trabajador se sienta comprometido, sino también para que de una forma u otra permanezca, para la seguridad también de los animales, para la propia salud, para todo lo que tiene que ver de una forma u otra con la ganadería. En acto efectuado en una de las unidades, aconteció el reconocimiento a quienes elaboraron en el proceso constructivo, además de la entrega de los primeros teléfonos móviles. Inmersos también en el proceso de garantía del alimento animal para la etapa SEC. Desde muy temprano, hace alrededor de seis meses, nos encontramos en este proyecto donde ya hoy también se están bulldozeando. Tenemos 481 hectáreas de bulldozeada, alrededor de 300 hectáreas tenemos sembrada para alimento animal. Y todo esto va redondeando a que nosotros podamos tener una reanimación en la ganadería como parte del programa que tiene la empresa para ello. Adquirir animales de reemplazo y alimentar correctamente a los que están, unido al aumento tan necesario de la entrega de leche a la industria, también forma parte de las proyecciones de una empresa que habitualmente cumple con los planes que le son asignados por el grupo ganadero. Guillermo Martínez López, Notisur.